Que yo sepa la única otra orquesta que depende de un congreso nacional es la de Nuestra hermana de Asunción en el Paraguay, dirigida por Diego Sánchez Hase Y eso es todo, así que es una orquesta, es un organismo que tiene un posicionamiento institucional Inusual, inusual, eso es indudable Bueno, doy cuenta yo de la calidad musical y artística que tiene el organismo Yo no recuerdo a la orquesta antes de ser dirigida por vos Digamos, primero porque hace 10 años y segundo porque no le veía el movimiento que sí le veo ahora Bueno, es indudable que le cambiamos el perfil La orquesta está cumpliendo 33 años y yo estoy cumpliendo 10 años desde que gané el concurso para ser titular Y esas dos décadas y pico anteriores a mi llegada, sí, tuvieron una forma de trabajo, un manejo distinto, si se quiere Cuando llegué intenté hacer de la orquesta una institución más o menos normal, digamos Con una programación, con un presupuesto, con un criterio de extensión cultural Con programas de mano, con comentarios en los programas de mano, con directores invitados, con solistas invitados, con conciertos, con coros Con un ciclo articulado, anunciado con anticipación Que fuera en un mismo día, en un mismo horario, en una misma sala En fin, cosas bastante básicas que el organismo hasta ese entonces no tenía Y nada, desde entonces que nos hemos de alguna manera incorporado a la rica vida musical de Buenos Aires Bajo este manto de mínima normalidad Mínima normalidad, o digamos, no sé si mínima, pero suficiente tal vez Yo diría mínima Bueno, mínima Alicia Repeto I de Repetoland Nosotros tenemos una monarca aquí que nos escriba Sí, escuchen, Alicia Repeto I de Repetoland Dice, hola, saludos a todos Hola maestros ¿Está Rocío? Ahora te va a contestar Rocío directamente ¿Cómo no va a estar? La tenemos aquí siempre presente, ubicua Danny Salzman también está allá atrás en la producción Nos levanta los dedos y nos saluda Hoy es un día de ópera Y vamos a separar este bloque y nos vamos a volcar de lleno a todo esto Quiero contarles a la gente que tenemos hoy Para que no se vayan y se queden acá sintonizados La Traviata, La Forza del Destino, Aida, Andrea Cheñé Tenemos al tenor Aureliano Pértile, Alvarito Nomariano Stabile Tenemos Tosca, tenemos directores argentinos, tenemos Panitza Tenemos a Carlos Kleiber, también argentino Y lo tenemos a Sebastián Ode Filippi Que nos va a contar un poquito de todo esto Pero antes, escuchemos Una Noche en la Ópera Rapsodia Bohemia de la gran banda ingresa Queen Y arrancamos con la música académica con todo Open your eyes Look up to the skies and see I'm just a cool boy I need no sympathy Because I'm easy come, easy go Little high, little low Anywhere the wind blows Doesn't really matter To me Mama Just killed a man Put a gun against his head Pulled my trigger, now he's dead Mama Life had just begun But now I've gone and thrown it all away Mama Didn't mean to make you cry If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, carry on Cause nothing really matters Too late My time has come Sent shivers down my spine Body's aching all the time Body's aching all the time Goodbye everybody I've got to go Gotta leave you all behind And face the tone Mama I don't wanna die Sometimes wish I'd never been born at all John Job He's a man He's a man To him Liam As He He aktiv I He He And ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque hay un fragmento en la segunda mitad del personaje del barítono, Germón, que nunca nos dejan dirigir ni cantar. Así que nos queremos dar por lo menos el gusto de escucharla un poco ahora. Escuchémoslo un poco en la voz de ¿quién? De Robert Merrill. Robert Merrill, que le hemos dedicado un programa hace unas semanas atrás en festejo de su cumpleaños. Ese sí que era Moishe. ¿Se puede decir Moishe? Siempre me dicen que no, pero ese se llamaba Moishe. Se llamaba Moishe. Sí, Moishe, Moishe se llamaba Moishe. Pero él lo escribía así, ¿qué querés que te diga? ¿Le vas a decir a Merrill cómo escribía su nombre? Él puso Moishe y yo digo, ¿se llama Moishe? Se llama Moishe. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a escucharlo a Robert Merrill, dirigido por Sir John Pritchard, en un fragmento musical, digamos, la cabaleta luego del área. La primera vez que se grabó. La primera vez que se grabó bajo la batuta de Sir John Pritchard. 1966, si mal no recuerdo. Nonon Udrai Rimproveri. La primera vez que se grabó. La primera vez que se grabó. La primera vez que se grabó. Apurate a consolar a tu padre, a tu hermana que te está esperando A Torrante A Torrante que te fuiste con esa casquibana Así es ¿Cómo es este tema? Es exactamente así Alfredo, el hijo de Giorgio Germont Se enamoró y está teniendo un afer Con una señorita Un poquito levantisca de cascos Y resulta que eso está perjudicando El casorio que Germont había organizado para su hija Así que en este momento está insistiéndole a Alfredo Para que abandone a esta mujer Y vuelva con él, de hecho, a la casa familiar en Provenza Claro Pensando que quizás este muchacho se está dilapidando su plata Además, mientras que sucede lo contrario Es ella la que está dilapidando los ahorros de venidos de su actividad como meretriz Sí En una vida bastante holgada Con el producto del esfuerzo corporal propio Así es, el sudor de su cuerpo De su cuerpo Qué bárbaro, ¿no? ¿Por qué le gusta tanto la traviata al maestro de Filip? A mí también, ¿no? No, no Solamente un pervertido Es como la pizza, el dulce de leche, el chocolate, el helado Hay pervertidos al verano Sí, sí, que no le gusta Hay gente que no le gusta el queso Eso es una enfermedad Exactamente Eso es una enfermedad, sí Pero bueno, sí, hay que tener compasión Siempre tuve gran interés en estar con traviata Integré el elenco de traviata Dirigí traviata Escribí sobre traviata Publiqué algunas cosas sobre traviata Y ahora estoy haciendo mi tesis doctoral sobre un tema de traviata ¿Sobre cuál tema de traviata? Sobre el tema de las tradiciones interpretativas en traviata Con la grabación de Toscanini de 1946 Como divisoria de aguas entre lo que se hacía antes y lo que se hacía después Y lo que se hacía después Esa grabación de Toscanini de 1946 Que es como la... Con Merrill, por otro lado Con Robert Merrill, sí Que es como la grabación de referencia, tal vez Lo más cercano Una de las Una de las Bueno, maestro, mire la hora que se hizo Nosotros nos tenemos que ir a una pausita Y podemos volver, si usted nos da permiso, con el gran Arturo Toscanini No sé quién es, así que tiene mi permiso Bueno, lo descubriremos luego de la pausa Si es que la nena quiere llevarse el programa ¿Se lo lleva? Lléveselo nomás Transmite LRL 331 Para su canal de frecuencia 242 Radio Jai 96.3 La radio judía de Latinoamérica Radio Jai Desarrollo de células y áreas del cerebro de forma irreversible Y el 50% de los estudiantes menores de 14 años ya lo probó Un chico sigue siendo un chico No dejes que tome alcohol Habla con él Conoce otros daños en chicossinalcohol.org.ar Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino Sea parte del Facebook de Radio Jai Únase a nosotros En facebook.com Barra Radio Jai Acordes de una canción desconocida te emocionan Ganas de ver una película porque sí Una obra de teatro que cuenta tu vida Eso es El Resaltador Hasta las 16 El Resaltador El Resaltador El Resaltador El Resaltador El Resaltador El gran Arturo Toscanini ¿Por qué Panizza? Me asusta Panizza es una soda Tiene razón No, acabo de decir otra cosa Tenía que decir Arturo Toscanini ¿Qué decir? Toscanini fue el director de su generación El director de su época El director del siglo Y hasta el día de hoy Y hasta el día de hoy Y hasta el día de hoy es una referencia Y que en la noche de hoy es una pregunta lista que dice yo hago lo que está escrito como está escrito. La verdad es que no es así en absoluto. Pero sí tenía un enorme respeto por el espíritu de la música y por la intención de expresarse que tenían los compositores y trataba de ir por ese lado. Nos puede parecer un lugar común o algo obvio hoy día, no lo era en ese entonces. Es suficiente escucharnos en las traviatas que en la misma época de la traviata de Toscanini, en el 40 y pico, se hacían en el Metropolitan, ahí mismo en Nueva York, donde de hecho vivía Toscanini. Esas traviatas sí las dirigía Panitza, esta otra persona que acabamos de mencionar, y se notan diferencias importantes, aún entre dos músicos de altísimo nivel. Y que admirados uno por el otro. Sí, quizás no en ese momento. En ese momento ya se habían distanciado. Pero anteriormente sí. Anteriormente habían trabajado codo a codo en la escala de Milán. Hay una frase de Toscanini que dice, ¿qué es la tradición? ¿Qué es la tradición? La tradición es el último recuerdo de la última cosa mal hecha. Sí, en realidad no hay acuerdo sobre quién dijo esa frase. Unos se lo atribuyen a Mahler, otros se lo atribuyen a Furtwängler, así que no tenemos prueba de quién lo dijo. Pero la frase, como se suele decir, ¿no? Es una buena frase. Es una buena frase. Dicho eso, el tema de la tradición, sobre todo en la ópera, es bastante más complejo que eso, ¿no? Hay todo tipo de tradiciones. Hay tradiciones que realmente parece que vienen del compositor o del estreno. Tradiciones que son antiguas, pero no tanto. Y otras que sí obedecen a caprichos o deseos de lucimiento, o inclusive mediocridad y, digamos, buscar una simplificación de lo escrito. Y a veces porque no entraban en la cara de un disco y había que revortar. Por supuesto, claro que sí. Eso ha tenido un peso grandísimo. Nos escribe el turquito Ariel de la calle Avellaneda. Dice, maestro, ¿cómo va? Vos sabés que el turquito Ariel, es un acérrimo oyente de esta radio, se convierte en Ariel Avellaneda. Es un aforista. Y hoy nos ha dedicado unas palabras para que leamos al aire y nosotros le vamos a hacer caso y las vamos a analizar. Dice así. La vida y el tiempo son los mejores maestros. La vida nos enseña a disfrutar el tiempo. El tiempo nos enseña a valorar la vida. Ariel Avellaneda, aforista. ¿Qué te parece? Muy bien. Un tanto optimista. Yo no creo que todos aprendamos eso necesariamente. ¿Vos sos optimista o pesimista? Yo soy, creo ser realista, lo cual suele ser percibido como pesimista. No, yo soy pesimista, sí. Bueno. Sí, sí, sí. Es preferible ser pesimista y sorprenderse con algo bueno. Sí, soy de la misma, estoy en la misma tecintura, niña. Está todo mal, está todo mal, está todo mal. Y cuando sale algo bien, viste, uno dice, mira qué suerte. Pero, como diría Janis Kiki. Pero, pero. En fin. Max Seligman nos dice, bueno, nos mandó algo, un final épico del señor ministro de Economía de la Nación, en un video que desde mi máquina no lo podemos reproducir, Max. Este, pero bueno. Dice, seguro que los vas a barrer, dice, pero no te puedo decir, Max. Este, en algún momento lo podremos ver y te contestaré al aire. Bueno, ahora sí, yo en una ansiedad por un prócer nacional, dije la palabra Héctor Panitza. ¿Quién era Héctor Panitza? ¿O quién es Héctor Panitza? ¿Y por qué lo trajimos a este programa? Es un prócer nacional. Héctor Panitza es, al margen de haber sido argentino, ¿no? Porteño, para más noticias. El director de orquesta de mayor carrera internacional del que se tenga conocimiento. O sea, no el director de orquesta argentino. El director de orquesta, punto, del que se tenga conocimiento con mayor carrera internacional. Un hombre que fue director titular o principal en la escala de Milán, en el Covent Garden de Londres, en el Met de Nueva York, por ende, los tres máximos templos del mundo. Adicionalmente, en el Colón de Buenos Aires. Y además, rechazó serlo, porque el contrato no lo satisfacía, en la Ópera de Viena. Y además de esto, dirigió como invitado... En todo teatro que... En todos los teatros, prácticamente, que estuvieran a su alcance. Dirigió un vastísimo repertorio, desde el barroco hasta estrenó de música contemporánea. Tengamos en cuenta que estrenó Ópera de Giancarlo Menotti, se dio más lejos, en Nueva York. Y él mismo fue un compositor de cierta importancia, de música sinfónica, de cámara, de canciones para voz y piano, y de ópera. Y, por supuesto, la gente puede no saber que lo que se suele llamar Aurora de Panitza, se le llama Aurora de Panitza a la canción patria, por así decirlo, pero a la canción a la bandera, o de la bandera. Pero Aurora es el título de la ópera que contiene ese número, que naturalmente fue simplificado para su uso escolar, y que es, originalmente, un área de tenor, del protagonista tenoril, de la ópera Aurora de Panitza, que se estrenó en 1908, en el Teatro Colón, en lo que se dice el nuevo Teatro Colón, porque había un Teatro Colón anterior, la que conocemos. Anterior, la nueva encornación. Exactamente. Ocupaba ese lugar. Y lo notable es que esta ópera Aurora, contrariamente a lo que uno puede suponer, tenía el libreto en italiano. Claro. De los mismos libretistas de la Bohème. Sí, de hecho, colaboró, si le más lejos, en el caso de Mediogo Latino, que fue la ópera de Panitza, que le estrenó Toscanini, dirigiendo. El libretista era Luigi Illica, que era uno de los dos libretistas de la Bohème de Puccini, y de muchas otras óperas bastante conocidas. Así que fue un personaje, realmente, que picó altísimo en la composición, y sobre todo en la dirección musical. Y, como adelantamos hace un rato, fue además la mano derecha de Toscanini en la escala antes de la guerra, digamos. Antes de la guerra, antes del sopapo. Antes del gran sopapo y de la destrucción de la sala, durante la Segunda Guerra. Y lo que menos se sabe, o menos circula, y deberíamos tenerlo muy presente, es que en esa época en la que Toscanini era el rey de la escala, el número dos era Héctor Panitza, argentino, y el número tres era Ferruccio Calucio. Ah, Ferruccio Calucio, que también lo tuvimos aquí. Argentino, argentino de la plata. Claro. Entonces, en la época de oro, de la escala y de la ópera en general, en el centro del mundo operístico, en la capital de la lírica, de los tres grandes maestros que había ahí, uno era Toscanini y otros dos eran argentinos. Esa es la razón por la cual en nuestro país estamos todo el tiempo haciendo homenajes y celebraciones permanentes a Panitza, a Calucio, y además las calles, las plazas, los teatros, los auditorios, los centros culturales, las escuelas, los conservatorios, el repertorio, todo el tiempo, óperas de Panitza, todo el tiempo inaugurando gustos de Calucio. Sí. Todo el tiempo. Incluso hacemos centros deportivos, nada con nombre de presidente, nada. No, no, no. Todo con nombre de nuestros grandes hacedores culturales que tuvieron relevancia internacional. Internacional. Vamos a contarle al público que la ópera Aurora de Panitza fue compuesta para levantar los ideales patrióticos, el romance del patriota Mariano y la bella Aurora, hija del gobernador español. El gobernador español de Córdoba. Don Ignacio de la Concha, personaje histórico. Valga la palabra. Bueno, en la ópera lo llaman Don Ignacio del Puente. Del Puente. Exactamente. Les ha parecido prudente cambiarles... Cambiar la concha por el puente. Claro, está muy bien. Sí, yo habría hecho unas cosas similares. Y en el año 1943 se aventuró para hacer la... Aurora se ha hecho muchas veces en el teatro, no sé si, 11, 12, no me acuerdo, en el Colón. Pero en el año 43 se aventuró una traducción al castellano bastante nefasta. Muy mala. Muy mala. Que desde entonces se usa. Que desde entonces se usa y es la que nos han enseñado a todos en la escuela. Pero quiero escuchar al gran Héctor Panizza dirigiendo otra gran ópera de otro de los grandes compositores de ópera de la historia, de la humanidad, que es Don Giuseppe Pinoverdi. Vamos a escuchar el preludio de la ópera Aida bajo la batuta del maestro Héctor Panizza. Gracias. 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 ¿Cómo me gusta escuchar el sonido del surco del disco rosado por la púa, no? Y no es solamente eso. Esto es una transmisión radial desde un acetato, sacada de un acetato. 1937, función de Aida en el Metropolitano de Nueva York. Así que tiene, digamos, está el sonido tomado para la radio, eso volcado al acetato, y el acetato volcado después a un disco y de ahí eventualmente a un CD. Y nuestro amigo Thomas Alva Edison, que hoy cumple años, fue un poco responsable de que podamos tener esto hoy. Nos dice Mario Persovsky. Hola, Mario, ¿cómo te va? Hola, maestro de Filipe, Leonardo y Rocío. ¿Sabían ustedes que el área Adío del Pasato está tomado de una antigua canción judía sefaradí, cantado en ladino o en judío español? ¿Sabíamos nosotros esto? No, no lo sabíamos. No lo sabíamos. Bueno, puede ser. Es la primera referencia que tengo yo, al menos, de esto. Maestro, ¿usted alguna vez escuchó algo semilar? No, pero, a ver, todo es posible. También es posible que exista la similitud sin necesidad de que haya habido ningún tipo de inspiración o de préstamo. Porque los sonidos de la escala son los que son. Las combinaciones, sobre todo si queremos ser más o menos tonales, son numerosas pero limitadas. Y tenemos un montón de ejemplos. ¿Eso qué es? Y alguien me dirá Fenesta Keruchive, la canción está napoletana. Otro me dirá que es el himno de Israel y otro me dirá que es el tema de Moldava Shmetana. Y son las tres cosas, pero eso no significa que se hayan copiado entre sí. Así que cualquier cosa es posible. Todo es posible. Dice Alicia, al respecto, siento mucho orgullo porque mis abuelos pertenecían a las Caras de Milano. Y luego al coro del Teatro Colón. Un sentimiento de amor total por lo que ustedes hablan. Gracias y unas caritas con corazones. No, Alicia. Gracias a vos. Gracias a vos. Queda muy bien. Bueno, vamos a traer ahora a nuestra mesa aquí de esta tarde operística a un gran tenor. Cuando uno habla de tenores, aquí se acuerda la gente de los últimos o de los del medio, no tanto de los últimos, por esta cuestión de los tres tenores. Plácido Domingo, más mediáticos, ¿no es cierto? José Carreras, que realmente ha tenido una carrera bastante despojada. Luchano Pavarotti, que es una persona que he conocido un poquito y que merece estar donde está. Pero de los anteriores y de los más modernos nos olvidamos. Quiero retroceder la cinta de nuestra vida, ir como unos 100 años atrás y hablar de un tenor que no es muy inventado, acorde a la importancia que tiene en el repertorio que ha cantado y de la manera que la ha cantado. Aureliano Pértile. ¿Quién era Aureliano Pértile? Hoy se cumplen 71 años de su muerte. Aureliano Pértile fue el tenor de Toscanini en la escala, así como John Pierce fue el tenor de Toscanini en Nueva York. Y evidentemente hubo razones para que eso sucediera. Era un extraordinario artista bajo todo punto de vista, como músico, como vocalista, como estilista, como actor. El único defecto real que se le podría achacar y que no era muy lindo de verse, digamos. Llamen a Victoria Donda, por favor, en este mismo momento. Estamos diciendo que un señor era feo. La señora Donda creo que ya renunció. Sí, decían que era feo. Uno puede ver las fotos y aseverarlo. Demasiado agraciado no era, pero en todo lo demás era realmente un combinado de cualidades espectaculares y maravillosas. Plácido Domingo decía que era su ídolo absoluto, Aureliano Pértile. Sí, en otra entrevista al maestro Domingo decía que su tenor favorito más admirado era Mario Lanza, pero que no... No creo, porque además Mario Lanza nunca cantó una ópera. Nunca cantó una ópera, pero esto mismo lo decía Plácido, ¿no? Él admiraba los discos de Mario Lanza. No, y quién no. Bellísima voz y bellísimo canto. Pero el tema es que Pértile se gastó la voz 50 años cantando los roles operísticos más expuestos y pasó directamente a la leyenda como intérprete de Andrea Genié. El propio Mutti decía que el improviso, el área del primer acto de Andrea Genié, como la cantaba Pértile, no solamente era por lejos la mejor versión, era insuperable, sino que era una clase de cómo se podía interpretar un texto operístico. Cuando digo texto operístico me refiero, por supuesto, a la conjunción de poesía y música. Escúchame, bueno, vamos a ver si esto es cierto. ¿Qué te parece? Veamos si es cierto. Escuchemos Aureliano Pértile, un día al azzurro espacio del improviso de la ópera Andrea Genié. ¡Aureliano Pértile, un día al azzurro espacio del improviso de la ópera Andrea Genié. ¡Aureliano Pértile, un día al azzurro espacio del improviso de la ópera Andrea Genié. ¡Aureliano Pértile, un día al azzurro espacio del improviso de la ópera Andrea Genié. ¡Aureliano Pértile, un día al azzurro espacio del improviso de la ópera Andrea Genié. ¡Aureliano Pértile, un día al azzurro espacio del improviso de la ópera Andrea Genié. ¡Gracias! 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 ¡Eco la belleza de la vida! ¡Eco la belleza de la vida! Andrea Genier, esta ópera de la Revolución Francesa, donde en el medio... Personaje histórico. Personaje histórico, donde se dan cuenta que lo único que hicieron es cambiarle al dueño a la guillotina. Primero cortaba la cabeza uno, después cortaba la cabeza otro. Maestro, ¿qué nos querés contar de Andrea Genier y de Pértile y de esta conjunción? Bueno, yo creo que no es necesario ser ningún experto escuchando lo que uno acaba de escuchar para darse cuenta de cómo en Pértile la declamación del texto con perfecta dicción y con perfecta expresión se hacía una unidad con la música y por supuesto con la voz perfectamente afinada, pareja, poderosa, squillante. Y todo además con una naturalidad impresionante. Por supuesto, como se solía decir, el arte definitivo es ocultar el arte, ocultar la técnica, ¿no? Entonces seguramente este hombre era muy, muy estudioso bajo todo punto de vista, pero logró el truco final, que cuando canta parece que habla. Pero claro, lo habla de una forma y con una partitura que no cualquiera puede abordar de esa forma. Es una de las óperas más difíciles que he cantado. Digamos, hay personajes que pueden cantar justamente, Andrea Genier, el tenor, es una ópera que tiene que resistirla. Para el tenor es muy larga, tiene un área en cada acto. Es de mucha intensidad. Y la orquesta es pesada, es fuerte. El baritón es más corto, tiene una sola área, pero igual los desafíos son más o menos también esos, ¿no? La declamación dramática, una tesitura no cómoda, la orquesta fuerte y es muy fácil uno también dejarse llevar por el entusiasmo. Y el entusiasmo... Y descontrolarse un poco, ¿no? Y la soprano ni hablar. Bueno, los dos, cuando llegan al final, al dúo final, cuando empiezan a interpolar los agudos no escritos de tradición, hay que llegar entero. Es un tour de force. La gente no imagina cuánto elemento de resistencia física se necesita para cantar ópera, y no solamente estudio, talento. Bueno, vamos un poquito a los mensajes antes de irnos a la pausa. Dice Héctor Ruiz, no somos pesimistas, somos optimistas, pero bien informados. Eso está muy bien. Aureliano me pone, no era tan, tan fulero, hay peores, pero cantaba genial. Es así, cantaba genial. Elías de Buenos Aires dice, hola, Maestro Esteves, el primer director de la Filarmónica de Israel fue Arturo Toscanini, dice, soy Elías. Fue invitado, digamos, no fue titular, pero fue invitado a inaugurar lo que entonces era la Orquesta Sinfónica de Palestina, así se llamaba, y fue gratis. Mirá qué bien. Fue gratis. Bueno, ha hecho muchos conciertos así, que solo por el equipo cultural. Era una persona muy comprometida políticamente, digamos, se autoexilió de Italia, cuando empezó a tener problemas con el fascismo, dejó de dirigir en el Festival de Salzburgo, después de la Anschluss, dejó de dirigir en Bayreuth, cuando Hitler subió al poder, y ahí fue que se mudó a Nueva York, y tomó la orquesta de la NBC. Sí, tenemos algunas fotos de él por acá, paseando por el norte con un poncho salteño. Sí, claro. Vino varias veces a Buenos Aires, en una de esas oportunidades se le murió un hijo, inclusive. Hay una anécdota tragicómica, digamos, al respecto acerca de qué estaba haciendo cuando le avisaron que su hijo había muerto. Puede ser. Sí. Pero nosotros acá hemos comentado del hermano de Toscanini, que ha venido aquí a la Argentina y se ha perdido, después te voy a contar esas anécdotas. ¿El hermano de Toscanini? Sí. No, es el hermano de Puccini. El hermano de Puccini. No, de Puccini, sí. Que se ha perdido aquí en la Argentina, también enamorado de este país. Sí, el hermano de Puccini había emigrado acá. Y de las paisanas de aquí. Sí, había emigrado acá mucho antes de la primera visita de Puccini, primera o única visita de Puccini en la Argentina. Sí. Dice Mario Persovsky, les voy a dar el dato, está en YouTube, a colación de lo de la traviata, con respecto al tema de Moldava o himno de Israel, sí están inspirados en una antigua canción checa llamada Karol Kuboy. Si lo buscamos en YouTube, lo vamos a encontrar y lo vamos a buscar. Tal vez algún día hagamos un programa de himnos. Eso lo tengo dando vuelta. O de árboles genealógicos, de melodías, ¿no? Sí. Mencionábamos también Fenesta Quiluchive, que es la misma línea. Que es la misma línea melódica, sí, 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 sí. Bueno, vieja, mirá la hora que se hizo. Nos tenemos que ir a una pausa. ¿Con qué volvemos? ¿Le gustaría volver con Mariano Stabile? Me parece una decisión muy estable. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos un poquito, 10, 20, 30 segundos a una pausa. Se lo lleva Rocío el programa y lo trae totalmente remozado. Ahí va. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio Jai 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Usina de Justicia. Estamos con las víctimas. Usina de Justicia.org.ar Radio Jai, el punto de encuentro entre Israel y el mundo hispanoparlante. Palabras, historias, historias de palabras, historias hechas con palabras, palabras que hicieron historia. Eso es El Resaltador. El Resaltador. El Resaltador. Radio Jai 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Radio Jai 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Radio Jai 96.3, la radio judía de Latinoamérica. ¡Gracias! 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 ¡Afora-men-riodolor! Fora-men-riodolor Mariano Stabile cantando en el año 1924 dirigido por alguien que no sabemos quién es. Solía ser el caso en esas grabaciones de Arias en la década del 10, del 20, del 30, que no se consignaba el nombre del director de la banda más que orquesta. Ustedes saben que no se utilizaban prácticamente instrumentos de viento, perdón, de cuerda, porque no lo grababan. No grababan y en chidires. Exacto, no se grababa el sonido. Entonces hacían arreglos para una bandita pequeña, además, porque los estudios eran chiquitos, una pequeña banda de vientos, y así acompañaban las Arias. Dice Mario Persovsky, hablando de himnos, hay una interpretación del himno nacional maravillosa, orquesta de la Radio Eslovaca, dirigida por Peter Briner, del sello Naxos, que está en YouTube también. Vamos a buscar. Si tenemos un tiempito, quizás pongamos algo de eso. Leonardo, ¿qué programa hoy? Eso mismo digo yo. ¿Qué programa hoy? Daniel Alberto Pinco dice, Hola Legui, por el maestro Leguizamo. Me dice a mí, me dice Legui. Hola Troesma, ese Troesma es para vos. Hola Piccola, que está ahí sentada atrás de los controles. Hola Audiencia Paqueta. Los resaltados, nos vestimos de etiqueta. Así es, hoy nos hemos puesto el frac, tanto el maestro como yo, como podrán ver. En cámara no sale el frac, pero es lo que estamos usando porque estamos dirigiendo. Cruda Funestas Maña, ¿qué pasaba con esta ópera? Que es muy linda. Bueno, eso es... Lucia di Lammermoor de Donizetti. Claro, eso es una... Podemos decir, es el canto y es muy lindo. Ahora contemos la historia. Pero digamos, lo trajimos a colación porque hoy se cumplen 55 años de la muerte de Stabile. Stabile y si Pértile fue el tenor de Toscanini en la escala, Stabile fue el barítono de Toscanini en la escala. Y fue sobre todo el barítono al que Toscanini eligió para hacer su interpretación de Falstaff en la escala, en la apertura de temporada, que luego llevó al Festival de Salzburgo, del cual queda una transmisión radial con un sonido muy prehistórico. Pero se entiende que este Stabile tenía, digamos, algunas características o algunas condiciones artísticas similares a las que tenía Pértiles. Quizá no era la voz más personal del mundo, más tímbricamente única o bella, pero era un señor artista. Acá lo estábamos escuchando en el cantabile del área de Enrico Ashton, el personaje, digamos, protagónico, baritonal de Lucia di Lammermoor. El malo de la película, si se puede decir. El malo de la película, para variar. Casi siempre el barítono tiene algo de eso. Qué cosa seria. Y mirá que somos, primero somos, personalmente somos buenísimos. Bueno, yo tenía un colega que decía que en la ópera la chica se va con el tenor, pero cuando termina la función, esa misma se va con el barítono. Sí, sí. No suele suceder tampoco, pero podría ser. Podría ser. Digamos, dejemos que la gente lo crea, por lo menos. Pero, a ver, yo creo que el éxito con las mujeres, el carnet de tenor siempre ha pagado muy bien. Tengo amigos tenores que exhibiendo su carnet de tenor han sido un poco más afortunados que quien les habla, por ejemplo. Suele suceder. Yo prefiero no meterme en esos temas porque tendríamos que dar nombres y apellidos. Sí, con nombres y apellidos podemos dar seudónimos también. El gordo tal. Exacto, sí. Suele suceder. Hay una ópera que a mí me gusta mucho, mucho con M mayúscula. Molto, diríamos, como los fideos. Sí, o los tomates. Que fue escrita en el año 1900. Así es. Por un tal Puccini. La ópera se llama Tosca. Y antes de escuchar algunos ejemplos, que ya diremos por qué los vamos a escuchar, quiero el análisis, o quiero algunas palabras, de una persona que yo respeto mucho en la música, que es el maestro de Filippi. ¿Qué pasa con Tosca? ¿Qué es Tosca? Bueno, por empezar, contémosle a la audiencia que tenemos dos veteranos de Tosca acá en el estudio. Tenemos veteranos Tosqueros. Porque Leonardo cantó varias veces Scarpia, que es el protagónico baritonal de la ópera. No digamos que es el malo. No, es simplemente un funcionario que cae en cumplimiento de su deber. Exactamente, sí. El varón Vitellio Scarpia, jefe de la policía vaticana. Personaje histórico. Por supuesto. De hecho, se llamaba Sharpa, igualmente, históricamente. Vitellio Scarpia le pone Sardú en su drama y Puchini toma el Scarpia y deja el Vitellio de lado. Y quien les habla es un veterano del segundo barítono de la ópera, que es el sacristán. La palabra veterano te está empezando a entrar. Pero obvio, cuando no. Que igual nunca cantamos juntos. No, no le hemos hecho eso. Nunca. Varios Scarpias, yo varios sacristanes, pero nunca lo hemos cantado juntos. Ni tampoco te la he dirigido. No. Ni tampoco me la dirigiste vos a mí. Entonces tendríamos que hacer alguna cosa así. Bueno, ópera maravillosa, derivada, como decíamos, del drama de Victorian Sardú, que hoy día no es muy recordado, pero entonces llenaba teatros en París. Un libreto efectivo, indudablemente, en su traslación operística. Y una de las partituras más gloriosas, yo creo que el capolaboro de Puchini, y no solamente yo, el maestro Miguel Ángel Beltri decía que el capolaboro de Puchini era tosca. Otros dirán Bohème, otros dirán Turandot. Yo me inclino más también hacia tosca. Y una de las cosas interesantes que tiene tosca en tanto ópera de repertorio, ópera muy transitada y muy popular, que es que generalmente la ópera, cuanto más se hace, una ópera cuanto más se hace, más circula, más se deforma a veces. Generalmente las óperas que se hacen poco y nada están ahí, prístinas, poco tocadas y casi intocables. Tosca se hace todos los años, no lo voy a decir en cada país, pero casi, y estamos acostumbrados ya a escucharla de determinada forma. Y a veces uno se puede sorprender. Por eso yo traje un audio interesante de un cantante que nosotros no asociaríamos quizá demasiado a Puchini, prima facie, que es Francisco Araiza, tenor mexicano, formado y radicado en Alemania. Famosísimo. Famosísimo, sobre todo por Mozart, Rossini y Belcanto en general. Pero que en la última parte de su carrera, cuando, digamos, sus condiciones vocales ya no eran las ideales para ese repertorio que originalmente interpretaba, fue cantando Verdi, Puchini, inclusive Wagner, con resultados plausibles. Aceptables. Sí, sí, más que aceptables. Y me parece interesante que escuchemos este fragmento que todos conocen, Arrecónita Armonía, la primera de las dos grandes romanzas de Mario Cavaladossi en Tosca, porque es una oportunidad única para escuchar este número tan famoso como está escrito y no como lo solemos escuchar. Les voy a hacer un spoiler. Lo solemos escuchar a plena voz y en un tempo, en un movimiento bastante movido, bastante caminado. Aquí Araiza, aprovechando seguramente además su procedencia belcantista, de otro repertorio más liviano, se propone hacer lo que está escrito y está en condiciones de hacerlo. Y el director Heinz Frick, que hemos conocido acá en Buenos Aires, porque ha dirigido un Fidelio, si no recuerdo mal, lo secunda en esta tarea. Y es hasta donde yo he visto la única grabación en la que se puede escuchar Recóndita Armonía, como está escrita. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si te lo pide el maestro Rocío, cumplámosle el deseo. Escuchemos entonces en la voz del gran tenor mexicano Francisco Araiza, Recóndita Armonía.